Tres personas fueron apuñaladas por dos antisociales cuando se dirigían a una fiesta en la zona de la Villa Primero de Mayo. Se llevaron el regalo y una billetera. Con un asalto me soltaron el micro, me acuchillaron, es eso. El asalto se registró en el interior de un micro la noche de este viernes. Según relata las víctimas, los dos antisociales los amenazaron con un arma blanca, quienes les exigía que le entreguen el regalo y sus billeteras. Yo ando a unos 15 y todo eso. Sí, se hicieron dos asaltociales y nos robaron el regalo. Y ahí fue que nos bajamos a defendernos y ahí fue que nos acuchillaron. ¿Quiénes más están heridos? Mi primo que está adentro y uno más que está en el hospital. ¿Qué tipo de heridas tiene? ¿Qué parte? Yo en el pecho, bien que no fue profundo. El micro estaba con pasajeros. Uno de ellos lo defendió y bajó a un antisocial del micro. Esto molestó al segundo delincuente, quien apuñaló a los tres jóvenes de 21, 19 y 17 años. Este último presenta una herida en el pecho a la altura del corazón. Vimos justicia, ya están ahí, ya lo agarraron, se lo llevan, porque si lo llevan, quién sabe soldar o otras cosas, puede pasar a otras personas.